A alguien engañarás, con tu validad, y nunca sabrás, ¿por qué eres amar? A alguien engañarás, con tu validad, y nunca sabrás, 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 Bueno, parece que me gustó eso, que a todas las mujeres me hablo bien. Bueno, ahora vamos con un tema nómade, que me ha llevado por estos bárbaros, me agradece que se conocí a este momento muy bien. A ver, bueno, no hay más que muchachos, se me pasó un toque. ¡Soy un nómade! Ahac Dogueveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve donde parar cambiando de mario un día más tapándome de la oscuridad y 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 un, dos, tres y 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